Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos sus devotos esas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto ¿Cuál es la gracia, el favor, lo que en estos días le estamos pidiendo al Niño Dios que nos conceda? Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor Este con ustedes Los bendiga a todos y los proteja el Señor Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video